Aquí nos viene el Señor, venimos a compartir, el pan que nos alimenta, tu sangre que nos da vida, en esta Eucaristía. Sagrada Eucaristía Porque Dios es amor, tú puedes, puedes amar, porque Jesús es la luz, tú puedes perdonar, dame Señor de tu perfecto amor, quiero permanecer en ti. Derrama Señor de tu luz en mí, porque tú eres amor, porque tú eres amor, porque tú eres amor y eres amor. Cristo Videntes, qué alegría estar con ustedes este día lunes, porque el canal Cristo Visión quiere celebrar por todos ustedes, especialmente la red de amigos. Un abrazo a las personas privadas de libertad, a los enfermos en diversas circunstancias y lugares. Quiero saludar a quienes permanentemente están con nosotros, don Rafael y la señora Azened en Puerto Lleras en el Meta, en Bogotá, Edelmira Orobio. Y hoy de manera especial también quiero saludar a Marcela Huertas, que participa en esta celebración en Ciudad Juárez, en México. Entonces, a todos los que en Colombia y en diversas partes del mundo hacen parte de esta comunidad de oración este día lunes. Celebremos con alegría, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús nos reúne a esta hora, este día. Nos invita a la mesa de la palabra y al banquete de la Eucaristía. Por lo tanto, sintámonos pues todos, de veras, necesitados de la gracia, del amor de Dios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Or Nadie acompañado en tu corazón, a Dios, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de ustedes, Señor, ten piedad de nosotros, Jesús, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesús, Señor. Oremos al celebrar la memoria de Santa Escolástica Virgen. Te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, te sirvamos con una caridad pura y felices obtiéndamos los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Esta es la palabra de Dios para este día lunes de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Escuchemos con alegría. Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al rey, Salomón, se congregaron todos los varones de Israel. En el mes de Etanín, el mes séptimo, por las fiestas, vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno ante él, ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su lugar propio bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus varales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jar. Palabra de Dios Entremos a su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate Señor, ven a tu mansión Levántate Señor, ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de justicia Que tus fieles vitoreen Por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Levántate Señor, ven a tu mansión Levántate Señor, ven a tu mansión Levántate Señor, ven a tu mansión Aleluya, 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 aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, terminada la travesía Cuando Jesús y sus discípulos Llegaron a Genezaret Y desembarcaron Apenas desembarcados Lo reconocieron y se pusieron A recorrer toda la comarca Cuando se enteraba la gente Donde estaba Jesús Le llevaba a los enfermos en camillas En los pueblos, ciudades o aldeas Donde llegaba Colocaban a los enfermos en la plaza Y le rogaban que les dejase tocar Al menos la orla de su manto Y los que lo tocaban Se curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Quiero compartir con ustedes En esta celebración de hoy Tres puntos Primero La certeza que nos da Lo que nos cuenta El Evangelio de San Marcos De la misión de Jesús En segundo lugar Meditemos alrededor De El Santo La Santa De hoy 10 de febrero Santa Escolástica Y luego Dispongamos nuestro corazón Preparémonos espiritualmente Para la celebración De la iglesia Mañana 11 de febrero El texto del Evangelio Escrito por Marcos Nos va contando La obra perfecta De Jesús Jesús Va recorriendo Y hoy Nos dice Que llega A Genés Generalmente Sus recorridos Van de un lado a otro En el mar de Galilea Por eso Sus discípulos Los primeros que llama Son pescadores Pedro y su hermano Andrés Santiago Y su hermano Juan La gente Se enteraba Y todos Querían Al menos Tocar El borde De su manto Era la dicha De escuchar Su palabra Y de sentir Que entregaba Todo Para el espíritu Y para el cuerpo Porque no era Solamente Tocar a Jesús Y sentirse curado Si no Interpretémoslo así Estar junto A Jesús Y sentir Que él Transforma No solamente El cuerpo Sino y sobre todo La manera De actuar Eso es lo más Importante Porque cuando Jesús sana Fundamentalmente Transforma El corazón Nuestro espíritu Nuestra manera De ver las cosas Ese es el tema De hoy Dejémonos Tocar por él En el corazón Cuando nosotros Nos acercamos Y queremos Estar Junto a él En el calendario Litúrgico De la iglesia Dice La celebración Del 10 de febrero Santa Escolástica Santa Escolástica Nace en el año 480 Esta santa Es hermana Gemela De San Benito Hermana Gemela De San Benito Conocemos Perfectamente La obra Que realiza San Benito En una población Llamada Subiaco Y luego En Monte Casino El fundador De la vida Contemplativa En occidente San Benito Pues tiene una hermana Gemela Que es Escolástica Que desde niña Se dedica a la oración Al servicio De Dios Y hace Lo mismo Que San Benito Con la parte Femenina Junta mujeres Para la vida Contemplativa Y sigue La regla De San Benito De tal manera Que en Santa Escolástica Encontramos Una fundadora En occidente De la vida Contemplativa De aquellas mujeres Que se dedican Al servicio De Dios Y al trabajo Material Para su propia Subsistencia Santa Escolástica Celebramos Hoy A Santa Escolástica Un poco De historia De la fe Les recuerdo El 8 de diciembre De 1854 El Papa Pío IX Declara el dogma De la Inmaculada Concepción 8 de diciembre De 1854 Pocos años después El 11 de febrero De 1858 La Santísima Virgen María Se manifiesta A una Niña De 14 años Bernarda De Subirús En Lourdes Francia Entonces El 11 de febrero Celebramos A Nuestra Señora La Inmaculada Concepción De Lourdes Pero el Papa San Juan Pablo II Nos ha dejado Una propuesta Maravillosa Celebrar Cada año El 11 de febrero La jornada mundial De oración Por los que sufren Por los enfermos Del cuerpo Y del espíritu Entonces preparémonos Desde hoy Y vivamos Mañana 11 de febrero Junto a la Santísima Virgen María Vivamos La experiencia Del amor De Dios Manifestado En su rostro materno La Santísima Virgen María Jornada mundial De oración Por los que sufren En el cuerpo O en el espíritu Y en muchos lugares Del mundo En muchas parroquias Lo vamos a celebrar Con toda solemnidad Porque es Escuchando el evangelio De hoy Acercarnos a Jesús A través de María Para pedir Por los que sufren Tantos de ustedes Cristovidentes Que están en circunstancias Difíciles Por la enfermedad O adultos mayores Pues bien Unámonos mañana En oración Y sobre todo Participemos En los lugares Donde vamos A celebrar Con alegría Y con entusiasmo Esta jornada Los invito Entonces Ya desde hoy Para que Al terminar Esta novena De la Santísima Virgen Nuestra Señora De Lourdes Hoy Y su fiesta Mañana Dispongamos Nuestro corazón Para recibir Gracia Y misericordia Digamos juntos Santísima Madre Con la mayor Confianza Vengo hoy Delante de ti Para invocar Tu ayuda Me pongo A tus pies Madre Para rogarte Que obtengas Para mí Las gracias Que hoy Necesito Te ruego Me asistas En las necesidades Que tengo Y pueda tener En relación Con el bienestar Espiritual De mi espíritu Que reciba Prolíficamente Los dones Del Espíritu Santo Y que goce De una salud Espiritual Que me permita Estar en paz Con Dios Con el prójimo Conmigo mismo Madre Salud De los enfermos Que me cure De todo mal Visible Y oculto Que pueda padecer Que no sufra Accidentes Hospitalizaciones Ni me aqueje Limitación física O mental Y que pueda Suprimir Del todo Las conductas Y hábitos Que atentan Contra el organismo Que pueda Gozar De una salud Corporal Que me permita Desarrollar Todas las actividades Cotidianas En forma Óptima Y estable Nuestra Señora Te pedimos También Por todas Las necesidades De orden Particular Que en el plano De lo corporal Y material Impliquen Mi bienestar Presente Y futuro Te doy Gracias Querida Madre Y acoge Benigna Y misericordiosamente Mi oración De hoy Coloque en el altar Las intenciones De todos ustedes Especialmente Quienes necesitan De una manera Más urgente La misericordia De Dios En la enfermedad Del cuerpo Y del espíritu Que así sea Te doy Lo más fresco Del fruto De mis labios Te doy Te doy lo más fresco De lo que hay En mi corazón Te doy lo más fresco Del fruto De mis labios Para ti Señor Jesús Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida La ofrezco Señor por ti Todos mis sueños Habitan en ti Toda mi vida Toda mi vida La ofrezco Señor por ti Oremos para que este sacrificio Que es de todos Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia A ti Señor Que con el consuelo Temporal Nos enseñas A no desesperar De las promesas Eternas Te presentamos Las ofrendas De nuestra devoción Para consagrártelas En la conmemoración Hoy de Santa Escolástica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Pues en los santos Que por el reino De los cielos Se consagraron A Cristo Celebramos Tu providencia Admirable Por la cual Vuelves a llamar A la santidad Original Al género Humano Y le haces Pregustar Los dones Que habrá De poseer En el cielo Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Hino de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Hosanna 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 ¡Oh, sana, oh, Señor! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu? Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, los mártires, santa escolástica y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el Cardenal Rubén Salazar Gómez, a todos al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. hoy, hoy, todos nosotros movidos por el amor que Dios nos tiene, proclamemos juntos la oración del Maestro. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos todos fraternalmente un saludo de paz. Un abrazo para todos los cristovideos. Cortero de Dios Cortero de Dios Cortero de Dios Señor, danos la paz. Este es Cristo vivo, Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, algunas personas hoy no pueden comulgar sacramentalmente por motivos ajenos a su voluntad, privados de libertad, enfermos en diversas circunstancias y lugares, campesinos. Los invito a orar con la comunión espiritual. Señor, creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más, ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás apartarme de ti. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este pan, en este cáliz me guarden para la vida eterna. Cuántas veces siento tristeza y mis ojos quieren llorar. Muchas cosas hoy me afligen y no me dejan continuar. Pero al momento siento el abrazo, siento el suspiro de alguien especial. Que me susurra al oído y me da fuerza para luchar. Y es Jesús, mi gran amigo, aquel que me dice, siempre al oído, que saque fuerzas, que continúe en este mundo. Y es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, Él es Jesús, aquel que me ama, que me bendice y que me ayuda. Y es Jesús, y Él es Jesús. Oremos, renovados en las fuentes de la salvación, te pedimos suplicantes, Señor, que por la intercesión de Santa Escolástica, adhiriéndonos siempre más íntimamente a Cristo, merezcamos ser partícipes del reino de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Cristovidentes, por apoyar este canal que evangeliza. El que aporta al canal de Cristovisión está ayudando a la evangelización. Gracias por su aporte. Y encontrémonos mañana para celebrar la jornada mundial de oración por los enfermos. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, bajo el manto de María a quienes han participado en esta celebración. De manera especial quienes sufren en el cuerpo, en el espíritu. Dales valor, paciencia, reanímalos en la esperanza. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén. Una feliz semana para todos. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía. Madre mía que estás en el cielo. Envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tus manos derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsarme mi pecho, tu ambiente, que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente, tu luz celestial. Que alumbra en mi mente, que alumbra en mi mente, tu luz celestial.